el vídeo de logan por fin ya se sabe que había dentro de la cara wow no sé de verdad cuando yo vi los paquetes de G.I. Joe yo yo entiendo que esto tiene que haber sido algún tipo de burla un canadiense haciendo un repacking después de Pokémon y vendiéndoselo a los gringos o americanos y les pone G.I. Joe después del scam esto eso eso es como yo entiendo que tiene que haber sido como un insulto está tan ácido pudieron haber puesto cualquier otra cosa pero G.I. Joe fue fuerte lamentablemente no fue real no es sorpresa porque realmente tenía demasiada tenía demasiada red flash esa caja eso me da me da ahora pues todo el que estuvo envuelto de todo el que está embarrado pues ahora es que las van a pagar como como esto va a ser no sé eso lo veremos tal vez en el tercer capítulo de esta novela este pero yo entiendo que logan no se va a quedar con los brazos cruzados es ridículo primero que nada si lo hace no creo que se quede de esta manera aunque creo que ya él va a estar recibiendo refund de parte del de shine shine yo no sé si va a recibir algún dinero de vuelta de parte después de jaco que fue el que le vendió la caja a él ese jaco ver el mejor amiguito de porque yo yo porque yo fue el que le informó a él de esa caja así que ese porque yo también debe estar embarrado con toda esta situación y pues no sé realmente qué es lo que vaya a suceder pero porque yo estaba allí con con logan sí y y hablaron de que esto ha sido el fraude más grande que ha habido en todo lo que el esto venta de producto pokemon no lo dudo 3.5 millones iba a ser la venta más grande pues por lo tanto iba a ser el fraude también más grande es triste de verdad lo que ha sucedido porque yo yo realmente aunque sabía que esto era falso no o sea estaba deseando que no lo fuera pero lamentablemente cuando cuando dicen por ahí que cuando ríos una es porque algo otra así que no suena bien ok aquí le queremos agradecer grandemente a este hombre a raro pokemon le tuve que hacer un un supporter porque de verdad que se lo merece raro no sé cómo realmente hizo toda esta investigación y gracias a la ayuda pues de 16 porque pikachu este pero lo lograron de verdad pudieron no les pudieron decir la verdad este pudieron encontrar la verdad tipo no tiene pelo la lengua de la que es increíble y más cuando le pusieron un comentario de que te voy a pagar 500 mil dólares para que te cae en la boca eso no todo el mundo se echa para atrás así que hay que hay que hay que darle hay que darle mucho que sabe curos no sé lo hice medio gracioso la cuestión de después el tipo de un support ahora así que si leen pues lo que hace el support pues yo quisiera tener ese jugando en mi deck anyway este no sé realmente qué es lo que vaya a suceder ahora con con sean este si va a poder recibir el dinero de este individuo este jacob es el mejor amigo de porque yo este fue el que llevó la cajita a rapear y alegadamente pues pagó mucho dinero por hacerlo y además de eso lo regalo una motora para que eso se diera no sé si el tipo tenga el dinero guardado por si acaso si tiene si tenía que reembolsar yo espero que no se haya comprado un lamborghini y ahora no tenga con que pagar el dinero para atrás porque no le va a ir bien al hombre yo entiendo que si él cogió y rapiosa esa caja es porque estaba tal vez escondiendo algo y él posiblemente sabe que metió la pata cuando la compró y y el truco de esto fue rapear la para que el que la comprara no la abriera posiblemente él pensaba que se iba a salir con esta así que ahora no sabe pero él no fue quien realmente hizo sacar esa caja vino de canadá y hay más personas involucradas en eso posiblemente dos pueden ver los vídeos de raro como él este encontró quien creó esa caja y toda la cuestión así que no sé no sé qué es lo que vaya a pasar con jaco vamos a ver ahora cuántas versiones tiene de suceso así que no sé en cuanto al dueño de bbc y steve hart no sé tampoco qué es lo que vaya a suceder con él y yo entiendo qué a la leyó a ver este garantizado de que esa caja era legítima o autentizado de pp ellos ellos yo me imagino que van a tener que que pagar parte de toda esta culpa así que no creo que estén a salvo simplemente porque después cometieron un error de hacer él a autenticar algo que no era obviamente ellos cogieron dinero para hacer esto y lo que alegadamente también se recogieron no solamente dinero poner una motora y hay que eso es lo que todo todo pinta bastante feo por eso les digo que este es el capítulo de esta novela puede ser que se ponga hasta mejor de lo que está ahora así que no no a mi gente lo quiero dejar el vídeo corto pero por lo que no ya saben que fue lo que pasó con esa caja no estamos por lo menos en el saber en el twilight zone de todo esto yo espero que le den seguimiento y no dejen saber que lo que está sucediendo con todo así que pero nada todo eso depende de lo van a ver que lo que va a hacer si va a tomar la acción de gales o ok y nada mi gente yo ahí los dejo no tengo absolutamente nada más por hoy así que se me cuida mucho y gracias por estar aquí siempre y